Hola, ¿qué tal? Les saluda José Díaz Valar de Noticiero Telemundo. Hoy tenemos un reporte especial desde la Feria de la Familia en el D.C. Armory. Vamos ahora directo desde la celebración con nuestro reportero local de Telemundo Washington y lo último en el evento. Hola, amigos de Washington. Soy Rafael Aguilar y hoy estamos disfrutando de la Feria de la Familia con las estrellas de Telemundo Washington. Desde el D.C. Harmony les esperamos con concursos, música, información y muchos servicios gratuitos más para la comunidad. Adelante, José, de vuelta a nuestro estudio. Muchas gracias a nuestro reportero local de Telemundo Washington por toda la información desde el D.C. Armory y que siga la celebración de la Feria de la Familia. Muy buenas tardes a todos ustedes.